El 30 de junio deberán desocupar la instalación y los puestos que ocupan debido principalmente a las obras de refacción que van a comenzar el día 1 de julio por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. Esto es con el fin de arreglar la cubierta del mercado, indudablemente este edificio tiene un problema serio estructural y por lo tanto la decisión del Intendente de ir arreglando y de ir mejorando todos los edificios públicos entra en este tipo de etapa y el mercado central es el primero de los cuales se van a ir solucionando. Por lo tanto los puesteros de planta alta deberán desocupar y por otro lado esto entra dentro de un proyecto general de arreglo del mercado central. Esta es una etapa, así que bueno, empezamos por ahí. ¿Cuántos son los puesteros? Ocho, ocho puesteros son los que tienen que desocupar esos locales.